Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas en mí el que todo lo puede. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la Palabra de Dios. Vamos a meditar Lucas 1, 39. Dice la Virgen María, todas las generaciones me llamarán dichosa. Hoy la Iglesia recuerda la visitación de la Virgen María. La Virgen María estaba en su casa, la Virgen María estaba tranquila, una muchacha, pequeña, joven, quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo y tenía una prima llamada Isabel, adulta, grande, mayor, y la Virgen María fue a servirle. Y miren, de este Evangelio vamos a sacar una enseñanza para los jóvenes de primer lugar. Hoy día los jóvenes no quieren ayudar a los adultos. Hoy día los jóvenes quieren puro pintarse, vestirse, acomodarse, salir, andar como mariposa, de flor en flor, de lado en lado, pero ni la comida quieren hacer. Y dice la Biblia que la Santísima Virgen María visita a Isabel y se pone a servirle, y se pone a ayudarle. ¿Tiene usted algún jovencito en su casa? ¿Tiene usted algún adolescente, algún muchachito de 13, 14 años, 15 años? ¿Tiene alguno? ¿Conoce alguno? Pegado al televisor, pegado al celular, pegado a las redes sociales, perdiendo tiempo. ¿Conocen alguno? De eso vamos a conversar en este Evangelio. Evangelio de hoy, San Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 56. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios, por favor. Del libro del profeta Sofonías. Canta, hija de Sion. Da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti. Ha expulsado a todos los enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sion, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Apartaré de ti la desgracia y el oprobio que pesa sobre ti. Palabra de Dios. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sion. Porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. Y el Señor ha hecho maravillas con nosotros. Aleluya, 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 danos hoy Señor tu palabra que es la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Amén. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Amén. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y levantando la voz, dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Señor, entonces dijo María, Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los portentados, y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción. Y nosotros los creyentes, Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Hoy la palabra de Dios, nos muestra la visitación, de la Santísima Virgen María, a su prima Santa Isabel. Visita María, a su prima Isabel. La Virgen María, una muchachita jovencita, va a visitar a Isabel, Isabel está embarazada, y se pone a ayudarla, a atenderla, a colaborarle, a hacer algo. De María, la Santísima Virgen, los jóvenes deben aprender mucho. De María, la Santísima Virgen, los jóvenes deben saber, que deben ser muy útiles. Miren, yo soy sacerdote joven, y ustedes me ven a mí, haciendo muchas cosas. Algún día estaré viejito, y no podré. Y mientras que sea joven, vamos haciendo cosas. Bueno, lo de las redes sociales, al final de este video, les voy a colocar una jornada que hicimos aquí en la parroquia. Quédese hasta el final para que vean. Buscamos médicos, buscamos enfermeros, doctores, llamamos a la gente, la gente vino, se le dio comida, se le dio, ¿se recuerdan? Se le dio medicina, la gente se fue contento, dos me dieron gracias, de resto ninguno, se atendió a la gente. Yo no soy médico, pero yo tengo que servir. Yo no soy doctor, pero que tengo que hacer algo. Al final del video, les voy a colocar el video donde estuvimos en la jornada médica. Todos estuvimos aquí en la parroquia, la gente vino a San Antonio, yo no sé cuántas personas. Qué bendición, qué bonito, qué hermoso. La Santísima Virgen María, dice el capítulo 1, versículo 56. El versículo 56 dice lo siguiente, escuchen con atención, María estuvo con ella unos tres meses. ¿Cuántos meses estuvo la Virgen María con Isabel? Tres meses. ¿Y después de los tres meses? Y se volvió a su casa. Ah, Isabel estaba embarazada, necesitaba ayuda, necesitaba que les... ¿Usted imagina una mujer embarazada? ¿Cuánta ayuda necesita? Mucha. La Santísima Virgen María dijo, aquí estoy, le voy a servir. Y se puso a trabajar. ¿Durante cuánto tiempo? Tres meses. Y después regresó a su casa, tenía compromisos, tenía cosas que hacer. Miren, yo fui ahí al lugar donde fue la visitación. Por eso el versículo 1, perdón, capítulo 1, versículo 39. El versículo 39 dice lo siguiente, escuchen cómo es ese lugar. Oiga. Unos días después, María se dirigió... ¿A dónde se dirigió? Presurosa a la montaña. ¿A dónde se dirigió? A la montaña. Ese lugar es montaña. Ese lugar es alto. Es más, cuando usted va a subir, porque es un cerro, cuando usted va a subir, el guía le dice, mire, si usted está muy viejita, quédese comiendo helado aquí abajo. Si usted está enfermo, quédese aquí abajo. Si usted ve que no puede subir, mejor que se quede. No cualquiera sube. Yo un día estaba enfermo. Estaba peregrinando. Estaba malo de la asiática. Y no pude subir. Ni a la mitad llegué y tuve que bajar. Es una subida. En la parte de abajo hay un pocito de agua donde la gente toma agua. Luego sube a la montaña. ¿Qué hacía en la montaña Isabel? Era el tiempo de la cosecha. Zacarías, esposo de Isabel, tenía una casa en el pueblo. Pero Zacarías, también aparte de ser sacerdote, tenía cosecha, tierra. Y en la montaña, ustedes saben, aquí en Venezuela, por ejemplo, es en Mérida, donde se dan, ¿qué se dan en el frío? En la montaña. Fresa, uva, papa, todo lo que tiene que ver con hortalizas y se dan bien sabrosas, ¿verdad? Entonces, la Virgen María se encamina a las montañas a la casa del campo de Zacarías y de Isabel. Y cuando llega a la montaña se encuentra con Isabel. Está embarazada, tiene a su esposo trabajando y tiene obreros, tiene que hacer comida. Y la Virgen María, aunque muy jovencita, sabía muchas cosas y se puso a servir, a ayudar y a colaborar. Miren, un consejo para los padres, no enseñen que sus hijos sean inútiles, enséñenlos a trabajar. Los muchachitos, hoy día, los jovencitos, son muy buenos para andar buscando noviecitas, son muy buenos para andar bien vestidos, así bien pavitos y bien bonitos, son muy buenos para andar colocándose ropa bonita y que un perfume por aquí y en un carro por allí o en una moto. ¿Conocen algún pelado de esos? Es lo que llama pelado pantallero. Este, que le gusta andar bien vestido y bien pulido, campo y anchura que va pasando la finura. Le gusta andar con novia, con noviecita, le gusta andar con muchachita, así son los muchachos de hoy día, los que no vinieron. Que andan comportándose de esta manera, pero eso sí, asumir una responsabilidad, asumir un compromiso, asumir un hogar, asumir una familia, no. Y entonces viene y le dice a la muchacha, mejor no tengamos hijos, mejor vamos a cuidarnos, porque más no vamos a tener hijos, somos muy pequeños para tener hijos. Mentira, es que no es responsable, ni trabajo tiene, ni empleo tiene, ni casa tiene, ya anda buscando, una mujer anda buscando novia. Primero póngase la pila, póngase a trabajar, póngase a servir, póngase a hacer algo y después entonces sí, busquese una mujer, no sabe ni mantenerse él, vive arrimado con el papá y la mamá, vive en la casa y anda buscando a ver a quién, quién se lleva a la casa. ¿Conocen algún pelado de eso? Cuidado a las muchachas. Y la muchachita es igual, la de allí de la piedrita, la de aquí no, la muchachita es igual, pura peinado, pura pintura, puro maquillaje, se sacan lo que le quedan de cejas, se arreglan las mechas y andan bien vestidas y bien firifiri y bien apretaditas. ¿Conocen alguna? Pero ni lavar saben, pero ni cocinar saben, ni planchar. Usted llega a la habitación de esas muchachas todas sucias y mugrosas, ropa por todos lados, mugre por todos lados. ¿Conocen alguna? No la vean, miren para acá. La Virgen María a la edad de 12 a 15 años era una niña completa que sabía hacer los oficios, que sabía hacer todo y cuando fue a visitar a Isabel no fue a estorbarle, no fue a incomodarle, fue a hacer algo. Pero hoy día las muchachas creen que solamente son fiestas, que solamente son parrandas, que solamente son cumpleaños, que solamente es universidad, que solamente no. Las madres de hoy día deben enseñar a sus hijas que deben ganarse la vida, que no deben depender de un hombre para que la pisotee o para que hagan con ella lo que quiera, que debe trabajar también, que debe aprender a hacer los oficios, que debe aprender a hacer todo lo necesario. Y yo, mire, una de las mujeres que yo admiro y respeto y me sorprende es mi mamá. Desde que yo tengo uso de razón, mi mamá me bañaba, me lavaba, me planchaba, me cocinaba, hacía la comida. Y a mí me da risa porque mis hermanas, disculpen mis hermanas, pero ¿qué vamos a hacer? Yo les tocó. Cuando llega mucha gente a la casa y van a visitar, mis hermanas salen corriendo, se desaparecen. Y yo veo que mi mamá monta una olla, le echa arroz, monta otra olla, le pone carne, le pone plátano y no importa la gente que vaya, todo le da comida. Y cuando hay mucha gente en mi casa, mis hermanas brillan por su ausencia, se van y yo digo ¿dónde están? Sí, las mujeres deben aprender a hacer los oficios igual que los hombres. Los hombres deben aprender a trabajar, pero hoy día nosotros estamos en una sociedad donde los padres vuelven inútiles a los hijos, le dan de todo, lo mantienen de todo. Usted no, póngale tareas a sus hijos, póngale responsabilidades, no importa la edad que tenga, ya está grandecita, póngala a barrer, ya está el muchacho grande, póngalo a lavar, ya están los hijos creciendo, enséñales a cocinar con la debida prudencia. Después se casan y entonces amor con hambre no dura, la mujer durmiendo todo el día y el hombre con hambre chao, chea, me voy, me desaparezco. No son capaces, no son capaces. Usted no ve que eso es un mal que está sucediendo en el mundo. Entonces para comer pura comida de la calle, pura comida de la calle, pues se va a enfermar, usted pasa todo el tiempo comiendo comida de la calle, una pareja así, le pasó, no le digan a nadie, le pasó a mi hermano. Ustedes saben que mi hermano se casó, secreto. Benjamin se casó y entonces se casó, pues él tiene como 25, 26 años y la esposa tendrá como 24 por ahí, la luz, 23. Bueno, por ahí van las edades. Lo cierto es que fueron a vivir juntos y cuando de repente se ha enfermado Benjamin. ¿Qué tiene Benjamin? Se enferma, mareo, molestia, pesadez. Ah, pues resulta que había mucha fritanga. la comida que comían le estaba haciendo daño y mi mamá preocupada, ¿no? Si ya se casó que le enseñe a la mujer, ¿verdad? Que tiene que hacerle comida, que disminuya la grasa, que le haga la comidita a la plancha, pero que aprenda y no que venga, ya se fue de la casa, ya que aprenda y ahorita ahí lo lleva poco a poco. Pero las muchachas tienen que aprender y esos oficios se los enseñan las madres y esos oficios se los enseñan en la casa. Miren lo que dice el versículo 39, Lucas 1, 39. Unos días después María se dirigió presurosa a la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. La Santísima Virgen María, versículo 56, fue a la casa de Zacarías y durante cuánto tiempo estuvo? María estuvo con ella unos tres meses y se volvió a su casa. Duró cuánto tiempo? Tres meses. Sirviendo, ayudando, colaborándole. Enseñen a sus hijos a ser útiles en la casa. No le quiten las responsabilidades. Que el paso por su casa de sus hijos sea bien. Que el paso de su casa por sus hijos sea reconocido y sea bueno. Que el día en que suceda el matrimonio le pueda decir su... ¿Cómo que llama el que casa con su hija? Su yerno. Le puede decir bueno suegra gracias porque su hija sabe hacer comida. Gracias suegra porque su hija puede hacer las cosas y es una mujer responsable. Gracias suegra. Y que la nuera le diga gracias suegro porque este que usted me dejó este hijo que yo me llevé este muchacho con el que me casé es un hombre trabajador enmerado preocupado y no que después venga el muchacho y le diga tome suegra y le regreso a su hija que no sabe hacer un carrizo no sabe hacer nada. Ahí se la traigo y con hijos y con un embarazo encima y ya la abandonó y ya la dejó. Las niñas las jovencitas hoy día en vez de estar perdiendo el tiempo en un pedazo de teléfono en vez de estar perdiendo el tiempo allá en el televisor allá en cualquier parte deberían estar aprendiendo deberían estar aprendiendo a hacer las cosas mire mi mamá sabe lavar planchar cocinar hasta hacer ropa sabe mi mamá mi mamá es una mujer que le enseñaron de todo hasta en el campo le tocó trabajar de ama de casa siendo joven mi mamá me echa los cuentos y mi papá es un hombre que con el sueldo de un maestro logró sacar cinco pelados para adelante como la ve y hoy día los muchachos andanés no encuentro trabajo no puedo hacer nada que voy a hacer con mi vida y ahora tengo mujer y está embarazada y bueno el otro día estaba por allá en un lugar más allá más acá y de repente me llega un muchacho un muchacho llorando veinte años desesperado y llorando 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 ¿qué le pasó? padre necesito hablar con usted ¿qué pasó? venga conmigo tenía a la mujer con un niño en el brazo y con una barrigota que estaba a punto de explotarse la piñata puntico ¿qué pasa? padre a mi esposa le van a hacer cesárea y yo no tengo cómo pagarle ¿y cuándo? la otra semana ¿y qué pasa? padre ayúdeme por favor necesito yo no sé estoy desesperado estoy angustiado he trabajado pero no me rinde el dinero no tengo nada y yo le decían usted sí es sinvergüenza usted sí es irresponsable más lloraba ¿qué vamos a hacer? que llore la mujer embarazada teniendo un hijo es una bendición ¿y qué hace él? teniendo salud teniendo vida teniendo todo y buscando a mami para que le atienda el pelado ah sinvergüenza pues sí le dimos una ropa le ayudamos con lo que teníamos pero ese ejemplo ese modelo son los jóvenes hoy día que andan buscando una mujercita que andan buscando una noviecita que andan buscando a quien le quiera pero ni trabajar saben pero ni ganarse las cosas y entonces las mujeres las muchachitas se entontan se emboban y ahí se quedan enamoradas y ahí las embarazan y ahí les prometen pajaritos preñados que nunca llegan y promesas que nunca cumplen y eso está pasando la Santísima Virgen María es un ejemplo es un modelo de una mujer servicial trabajadora cuando la Virgen María se iba a casar no crean que la Virgen María fue a casarse o a buscar a San José y fue a enamorarlo y José ¿cómo me veo? y José ¿cómo estoy? no en el tiempo de Cristo saben cómo eran las cosas existían las escuelas de vírgenes existían las escuelas de niñas donde le enseñaban la ley la Torá donde le enseñaban la palabra de Dios y venían la mamá San Joaquín y Santa Ana y llevaban a la Virgen María a ese lugar y José el hombre para casarse tenía que casarse después de los 30 años cuando ya era un hombre hecho y derecho cuando ya podía trabajar y el hombre para casarse no era que agarraba y María 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 no el hombre para casarse le llegaba al papá y le decía mire Joaquín me quiero casar con su hija que es Virgen quiero casarme con ella y le decía Joaquín si usted se va a casar con ella pero deme la dote ¿saben qué era la dote? el pago que hacía el hombre por casarse con la mujer y entonces le pagaba en oro o en plata y saben para qué era la dote porque si José se casaba con María y José le decía María ya no te quiero más el papá tenía la dote María agarraba ese dinero y decía me dejó José pero tengo algo de dinero para vivir para eso era la dote donde la muchachita si era despedida o era divorciada ese dinero lo agarraba y se lo daba al papá a ella para que ella siguiera trabajando y no pasara penurias el hombre primero hacía su casa el hombre primero tenía su trabajo el hombre primero tenía lo suyo y después buscaba cómo buscar una mujer llevarse una mujer y hoy día los hombres primero busca mujer y después no saben a dónde llevarla cómo la ve usted que tiene lentes los de por allá de otro lado los de aquí no eso está pasando la Santísima Virgen María es un ejemplo de mujer servicial trabajadora se encaminó presurosa en la montaña de Judea cuánto tiempo duró tres meses en ese lugar sirviendo y trabajando y trabajando bueno eso en primer lugar vamos a leer el versículo 48 hoy día de la visitación de la Virgen María también vamos a conversar un poquito de la Virgen María nosotros los católicos respetamos amamos queremos a la Santísima Virgen María el 31 de mayo se hace la coronación de la Santísima Virgen María como reina y madre de todo lo creado pero por qué la coronamos o por qué amamos a la Virgen María o por qué respetamos a la Santísima Virgen María cuál es el motivo o cuál es la circunstancia que nos hace amar a la Virgen María ella lo describe en el versículo 48 para en la oreja oído al tambor porque se ha fijado porque se ha fijado en la humilde condición de su esclava miren lo que viene oído al tambor desde ahora de nuevo ¿cómo? desde ahora dice la Virgen María Dios se fijó en la humilde condición de su esclava oído al tambor desde ahora me llamarán dichosa me llamarán dichosa me llamarán feliz ¿quiénes? todas las generaciones ¿quiénes llamarán dichosa la Virgen María? todas las generaciones a ver vamos a sumar restar multiplicar y dividir a ver cuáles son esas generaciones los hermanos que no son católicos los protestantes dicen que la Virgen María es una mujer dichosa o dicen que es una mujer pecadora ellos dicen que la Virgen María es virgen o dicen que es una mujer que estuvo con José una mujer como cualquiera el versículo 48 de San Lucas capítulo 1 dice desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones ¿cuáles generaciones? de aquellos que cumplen lo que Cristo manda que hacen lo que Cristo dice para que ustedes y yo llamemos a la Santísima Virgen María dichosa es porque hemos leído en la Biblia que la Santísima Virgen María aparte de servirle a su prima Santa Isabel aparte de estar comprometida en el servicio pudimos leer un día que todos los cristianos que todos los discípulos debían llamarla dichosa por ejemplo el Evangelio sin perderme aquí por favor el Evangelio de San Juan capítulo 19 versículo 25 estando Jesús en la cruz ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿quiénes estaban? al pie de la cruz el discípulo a quien Jesús amaba ¿quién más? María ¿quién más? María la hermana de su madre ¿quién más? María Magdalena y cuando Jesús ve al discípulo amado ¿qué le dice? Hijo aquí tienes a tu madre y dice la Biblia desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa los católicos por llamar a la Virgen María dichosa por ser parte de todas las generaciones de la que habla la Biblia llevamos a la Virgen a nuestra casa la amamos Juan 19 25 oído al tambor y paren la oreja estaban de pie junto a la cruz de Jesús su madre estaba al pie de la cruz su mamá oigan María de Cleofás María la de Cleofás hermana de su madre escuchen y María Magdalena ahí estaba la Virgen María María Magdalena María de Cleofás Jesús al ver a su madre cuando Jesús vio a su mamá y junto a ella al discípulo preferido ahí estaba el discípulo preferido como se llamaba pero no dice Juan dice que era el discípulo preferido no le coloca Juan le coloca discípulo preferido porque solamente los discípulos preferidos cumplen el encargo pueden ser discípulos de Cristo sí pero para hacernos discípulos preferidos debemos cumplir el encargo cuál oiga dijo a su madre que le dijo mujer ahí tienes a tu hijo que le dijo a la madre ahí tienes a tu hijo ahí tienes a tu hijo que le dijo al discípulo preferido ahí tienes a tu hijo siga luego dijo al discípulo que le dijo al discípulo preferido ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre y me llama la atención esto sólo el discípulo preferido sólo el discípulo amado puede hacer lo siguiente paren la oreja oído al tambor y desde aquel momento el discípulo se la llevó con él el discípulo preferido que hizo y desde aquel momento el discípulo se la llevó con él cuando la virgen dice en san lucas 1 48 desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones dice la biblia desde ese momento el discípulo amado y preferido se lleva a la virgen maría a su casa y es lo que hacemos los católicos por eso los católicos hacemos el santo rosario le dedicamos un mes a la santísima virgen maría no lo han visto le dedicamos un mes a la oración a la santísima virgen maría porque somos los discípulos preferidos bueno ya para terminar para no alargarme el versículo vamos a leer el versículo 42 estamos leyendo lucas 1 vamos a leer el versículo 42 que pasó cuando la virgen maría visita a su prima santa isabel ustedes han escuchado que la gente dice nosotros tenemos el espíritu santo el que tiene el espíritu santo habla en lenguas el que tiene el espíritu santo es capaz de decir charababai charabay yo no hay que yo no hay que yo no hay que mentira error pero el don de lenguas es el don del espíritu si es un don del espíritu santo pero una persona que diga yo tengo el espíritu santo es capaz de repetir las mismas palabras que un día el espíritu santo por labios de isabel dijo y se lo dijo a una mujer en español si usted dice que tiene el espíritu santo debe saber reconocer en la santísima virgen maría que es una mujer bendita que entre todas las mujeres que hay es bendita y dice el espíritu santo tan bendita es ella como el hijo que lleva en el vientre tan bendita es la mamá como el hijo por eso cuando un protestante dice nosotros tenemos el espíritu santo y no reza el rosario mentira o cuando alguien de la renovación dice nosotros tenemos el espíritu santo y no rezan el rosario mentira tener el espíritu santo no es solamente hablar en lenguas tener el espíritu santo es poderle decir a la santísima virgen maría la madre de jesucristo que es bendita y usted lo va a escuchar con sus oídos pare la oreja versículo cuarenta y dos escuchen con atención y dijo alzando la voz un poquito más atrás cuarenta y uno cuando isabel oyó el saludo de maría la virgen maría llegó donde estaba isabel la virgen maría llegó donde estaba la montaña la virgen maría llegó al lugar donde estaba este isabel embarazada saluda a isabel y dice la biblia cuando isabel escuchó que maría la saludaba que pasó el niño saltó en su seno e isabel quedó llena de leche dos cosas primero el niño saltó en su seno el saludo de isabel causó el saludo de maría causó en isabel una alegría ustedes no han visto yo recuerdo cuando era niño cuando era niño venía mi hermano en camino venía Benjamín venía Benjamín y entonces mi mamá estaba sentada allá con la barrigota y ahí venía Benjamín y nosotros ustedes saben que cuando un niño va a nacer y tiene más hermanitos los otros niños se emocionan mi mamá nos enseñó a darle mucho cariño entonces decía mi mamá venga 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 por aquí cuando el niño a veces dicen dicen las mujeres está dando pataditas está dando pataditas ¿verdad? y decía mi mamá venga venga para que toque y uno le ponía la mano en la barriga a mi mamá y brincaba el pelado nada pero entonces había momentos en que nos reuníamos los hermanos estábamos pequeños nos reuníamos los hermanos a jugar y empezábamos a gritar y empezábamos a saltar y de repente la barriga de mi mamá empezaba a brincar ah pues el pelado ya nos conocía la voz ya Benjamín aunque no nos viera se emocionaba y aquella barriga de mi mamá era patada para allí puño para acá emocionado dice la Biblia cuando la Virgen saluda a Isabel ¿qué pasa? el niño da una patada salta de alegría y miren lo que viene escuchen en su seno Isabel quedó da un salto en su seno punto Isabel quedó llena del Espíritu Santo Isabel quedó llena del Espíritu Santo ahí viene a eso que dicen nosotros tenemos el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos habla nos ilumina el Espíritu Santo vamos a ver cuando una persona está llena del Espíritu Santo ¿qué hace? vamos a ver con la Biblia cuando una persona aporta el Espíritu Santo ¿qué es capaz de decir? cuando una persona realmente tiene el Espíritu Santo ¿qué expresa? ¿qué dice? ¿qué comenta? Isabel quedó llena del Espíritu Santo oído al tambor para en la oreja y dijo alzando la voz de nuevo ¿y qué? y dijo alzando la voz ese dijo alzando la voz es no su voz sino la voz que viene de lo alto del Espíritu Santo ese levantar la voz significa que el que va a hablar el que va a decir algo es el Espíritu Santo y miren lo que el Espíritu Santo un día le dijo a la Virgen María que ustedes y yo católicos repetimos que ustedes y yo católicos volvemos a decir y lo que el Espíritu Santo le dijo a la Virgen María ustedes y yo lo decimos pero jamás ni nunca un protestante lo va a decir jamás ni nunca uno que dice tenemos al Espíritu Santo un evangélico va a ser capaz de decirlo ¿qué dijo en alta voz oído al tambor para en la oreja? bendita tú entre las mujeres de nuevo ¿qué dice el Espíritu Santo de la Virgen? bendita tú entre las mujeres cuando Isabel mira a la Virgen María que viene y le saluda ella queda llena del Espíritu Santo y le dice bendita tú entre todas las mujeres a ver pregúntale a un protestante ¿para usted la Virgen María es una mujer bendita? para que usted vea la respuesta no María es una mujer cualquiera Dios la utilizó y después la desechó aquí Él es importante el importante el importante es Cristo María no error 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 rapao póngale cero ¿qué dice el Espíritu Santo de la Virgen María de nuevo? bendita tú bendita tú entre las mujeres en español que se reúnan todas las mujeres del mundo todas 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 ¿saben cuál es la bendita entre todas las mujeres? la Santísima Virgen María porque de ella nació Jesucristo si la Biblia dice que María es una mujer bendita ¿quiénes son los protestantes para decir que María es una mujer pecadora? si la Biblia dice que María es una mujer bendita ¿quiénes son los protestantes para decir que María es una mujer cualquiera? ¿Quién es solo protestante para ofenderla? ¿Quién es solo protestante para decir cualquier barbaridad y tontería? Personas que dicen tener el Espíritu Santo, pero de Biblia no saben nada. Personas que tienen la Biblia debajo del brazo, pero que de Palabra de Dios no saben nada y pueden decir y pueden hablar peste y tontería. Y yo le digo, yo no quisiera estar en los zapatos de los protestantes. El día que vayamos a la presencia de Dios, yo no quisiera estar ahí. Porque bastante que han ofendido a la mamá de Cristo, bastante que han ofendido a la Santísima Virgen María, a la Madre de Dios, para después cuando nos muramos, no pierda ahí. Bendita tú entre las mujeres. Ya terminamos con este partecita. El Salmo 45, versículo 9, dice la Biblia que la reina, que la madre del rey, usted puede leer Apocalipsis 12, 5, Salmo 45, 9. Y en Apocalipsis 12, 5 dice que el hijo de la mujer fue llevado al trono. Fue llevado al trono. Fue llevado al trono de que Dios le tenía reservado. Y cuando en Mateo 20, 20, Santiago y Juan fueron a quitarle el lugar a la mamá y fueron a decirle con la mamá de Santiago y Juan, déjenos sentarnos uno a la derecha y uno a la izquierda. Jesús le dijo, no se vistan, que no van. Ese lugar es para el que el Padre lo tiene reservado. Y el Salmo, capítulo 45, versículo 9. Ustedes van a ver dónde se va a colocar la mujer bendita entre todas las mujeres. Escuchen el lugar. Tus vestidos exhalan el olor de perfumes exquisitos en el Palacio de Marfil. Se delectan las arpas con su música. Oiga, está hablando de un palacio, está hablando de un reino. Escuchen. Hay princesas entre tus amigas. Dentro de tus amigas hay princesas. Miren lo que viene. A tu derecha. A tu derecha. ¿Quién va? ¿Quién está? Está la reina. ¿Quién está a la derecha? La reina. Dice la Biblia, bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque esa mujer que trajo al mundo a Jesucristo es una mujer bendita y está a la derecha del rey. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Dice la Biblia que María es una mujer bendita entre todas las mujeres. Y el Salmo dice que es bendita porque es la reina y tiene un lugar al lado del rey. Pobrecito de aquellos que se anden metiendo con la reina. Y que el rey se entere que se le están metiendo con la mamá. Bendita tú entre todas las mujeres. Y miren, miren esto tan bonito. El Espíritu santo va a decir que la mamá es bendita. Pero no solo la mamá, sino que el hijo también es bendito. Compara la bendición de la madre con la bendición del hijo. Bendita tú entre todas las mujeres. Oído al tambor lo que viene. Y bendito. Y la comparación. Bendita tú entre las mujeres. Y bendito. ¿Quién? El fruto de tu vientre. Entonces la Biblia al hablar de la Santísima Virgen María no encuentra a nadie más que comparar en bendición con el fruto del vientre. ¿Y quién es el fruto del vientre? Es lo que decimos Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Por eso cuando rezamos el rosario reconocemos que la mamá es bendita y que el hijo también lo es. Que el hijo es el rey. Porque Mateo 25, 31 dice, cuando venga Cristo en su gloria rodeado con sus ángeles. Ese es el rey. Porque Apocalipsis 12, 5 dice que fue llevado al trono de Dios. Ese es el rey. Pero tiene alguien con quien comparar. La reina. Y dice la Biblia, tanto la madre es bendita como el hijo también lo es. Entonces hoy la palabra de Dios nos enseña varias cositas. Resumen. Primero, si usted tiene hijos jóvenes, enséñelos a trabajar. Enséñelos a ser fundamentosos. Enséñelos a ganarse el pan con el sudor de su frente. No tenga en su casa holgazanes. No sus hijos están en la casa. Póngalos a hacer lo que tienen que hacer. Póngalos a limpiar. Póngalos a hacer comida. Póngalos a limpiar los baños. Póngalos a arreglar la casa. Porque son sus hijos. Y deben servir. Y deben aprender. No consientan mucho esos pelados. Porque entre más consentidos, más desagradecidos. Entre más consentidos, más mal le pagan. Tengan cuidado. En segundo lugar, ustedes y yo debemos aprender de la Virgen María que nosotros debemos llamarla bienaventurada. Porque Dios quiso que fuera la madre de su hijo. Y dice la Biblia que la Santísima Virgen María es bendita. Y la compara en bendición con su hijo. Y ahí al final, ahorita que demos la bendición, le voy a dejar un video. Miren lo que sucedió aquí en la parroquia. Hicimos una jornada médica. Hicimos una olla solidaria. Y ahí se lo dejo para que usted lo tenga y pueda observar qué es lo que hacemos en esta parroquia para el servicio de las personas. Cómo ayudamos, cómo colaboramos, de qué manera lo hacemos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de rodillas todos para recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Gracias por ver el video. Gracias. Con el Padre Marco Galvi, queridos hermanos, sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy nos toca olla solidaria, hoy nos toca jornada médica. Gracias. 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 Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Casa de Dios, a la Iglesia. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Ahí sentadito, vamos a quedarnos un momentico. Un día con el Padre Marcos Galvis, un día en la parroquia, un día de alegría. Nos alegra mucho poder tenerlos en la Iglesia. Vamos a colocarnos en las manos de Dios para iniciar esta jornada médica, asistencial, gratuita para la comunidad. Agradezco a todas las personas quienes nos están ayudando. Agradezco a todas las personas quienes colocan su granito de arena para hacer estas actividades. Ya la doctora ahorita nos va a explicar en qué consiste la actividad. Nos va a explicar las disciplinas que tenemos y nos va a explicar un poquito quién participa o quién hace la actividad. Nosotros vamos a participar en este momento. Vamos a colocarnos de pie para comenzar nuestra actividad, nuestra jornada, con una oración. Decimos todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Coloquémonos en las manos de Dios y pidámosle a Él que nos acompañe, que nos bendiga. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de poder seguir haciendo estas actividades para la ayuda de los más necesitados, para la ayuda de la comunidad. Digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidámosle a Dios también por todos los médicos que han venido, por todas las personas que están sirviendo y por todas las personas quienes han ayudado. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendiga a cada persona que participa, a cada médico, a cada donante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenga la bondad de sentarse un momento, por favor. Vamos a explicar un poquito en qué consiste la jornada que estamos haciendo. La doctora nos va a explicar cuáles son las ramas de la medicina que vamos a atender y también quiénes son los que donan la medicina. Porque esto es gratuito, esto no lo hacemos nosotros, lo hace la iglesia, la pastoral Cáritas, gratuita, de dónde vienen los recursos para hacer estas actividades. A ustedes solamente le pedimos antes de irse, hagan una oración por los médicos, hagan una oración por todos los que están atendiéndolos y por todos los que hicieron llegar la medicina. Buenos días, tal como lo señala el Padre, nosotros somos Cáritas, una institución de la Iglesia Católica, pero el día de hoy nos acompañan médicos voluntarios de la Iglesia Católica, que forman parte de los diferentes pastorales y de los diferentes apostolados y movimientos que hacen vida en la Iglesia. Hoy contamos con medicina general, pediatría, ginecología y odontología. Tenemos un buen número de médicos que nos están acompañando, que están donando su mañana de hoy, día sábado, que podrían estar descansando en sus casitas y están acá con nosotros sirviendo, sirviéndoles al Señor, sirviéndoles a ustedes. Como señalaba el Padre también, tenemos entrega de medicinas totalmente gratuitas. Para que estas medicinas estén acá, se tiene que mover mucha gente. Tenemos medicinas que fueron donadas desde España directamente por el Padre Héctor. Tenemos medicinas que nos donó el Padre Marcos directamente, hizo una compra de medicinas, porque normalmente no vienen medicinas pediátricas y es lo que más utilizamos en estos operativos. Entonces el Padre nos ayudó y asimismo hay muchísimas personas que van poniendo su granito de arena y que van colaborando. Pero para el operativo de hoy especialmente, estamos contando con medicinas que nos envió el Padre Héctor desde España, a quien le damos un agradecimiento de verdad, y el Padre Marcos que también aportó para la compra de las medicinas, sobre todo en la parte pediátrica. Realmente estamos haciendo estos operativos en las diferentes parroquias de la diócesis de Barinas y precisamente nuestra finalidad es ayudar a las personas que no pueden. Para eso, como señalaba el Padre, lo que pedimos es oración. Oración por las personas que están trabajando, oración por las personas que están sirviendo, pero sobre todo para que hayan más médicos que se animen a acompañarnos a las diferentes jornadas. Hoy están acá, son del municipio de Barinas, pero vamos a los diferentes municipios. Que se animen a seguirnos acompañando, que hayan más personas que puedan aportar también para seguir comprando medicinas y seguir llevando estas jornadas médicas. Nosotros como Cáritas en este momento tenemos una rifa donde nos donaron una res, un cochinito y un ovejo y precisamente los fondos que se van a recoger de esa rifa son para seguir comprando medicina. Entonces, realmente les damos la bienvenida a ustedes para esta actividad. Pedimos oración por nuestra Iglesia Católica, pedimos oración para que más personas se sumen a estas actividades, pedimos oración por nuestros sacerdotes que se empeñan en que nosotros estemos presentes en las parroquias trayendo estos operativos, trayendo este bienestar para la población de su parroquia y por supuesto para nuestro obispo, Monseñor Jesús Alfonso, que es una persona bastante preocupada por el bienestar de la colectividad barinesa. Muchísimas gracias. Bueno, y después de la medicina, que usted lo atienda al doctor, tenemos la olla solidaria. No se vaya a su casa sin la comida. Ya la sopita debe estar en camino, ya se está preparando. Es una actividad donde se le va a dar la medicina, donde se le va a dar la sopita. Si usted pasa la mañana aquí, no se preocupe. Aquí se le va a dar la sopita para que usted se la lleve a su casa para todos. Agradecemos, pues, a todas las personas que nos ayudan, que Dios les bendiga. En el transcurso del video usted va a ver las diferentes actividades que vamos teniendo. Un día con el padre Marco Galvis, hoy con la pastoral Cáritas, con la doctora María Graviela, unido a la diócesis de Barinas, trabajando y sirviendo para lo más necesitado. Dios les cuide, Dios les bendiga y buena jornada para todos. Gracias. 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 Johnny, que se van a casar próximamente. Que Dios les bendiga. Estamos trabajando. Un día con el padre Marco Galvis, queridos hermanos, sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy nos toca olla solidaria. Hoy nos toca jornada médica. Quiero darles las gracias al padre Héctor de España. Quiero darles las gracias al padre Héctor de España que nos mandó medicamentos. Quiero darles las gracias a todos los hermanos que a través de Patreon nos están colaborando, a través de Paypal y a todas las personas quienes estando afuera me han dado un granito a través de las actividades en la iglesia. Tenemos hoy la preparación de la olla solidaria. Aquí están las ollas ya preparándose para la comida. Se están picando allá. En aquel lado se le va a echar el elote, se le va a echar el maíz, la verdura que se le va a echar a la olla. Tenemos aquí las verduras también, plátano, yuca, auyama, topocho. Aquí tenemos las niñas recogiendo lo que queda de los plátanos. Y aquí tenemos ya la olla que se está preparando para darle a las personas. En este video usted va a observar lo que se hace en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. Hoy no solamente es olla, hoy también es jornada médica. Toda la parroquia, toda la comunidad ha venido a vivir esta experiencia. Les voy a mostrar, hoy vamos a tener personas que nos ayudan con ginecología, nos ayudan con odontología, medicina general y pediatría. Usted va a ver el banco de medicinas que hemos adquirido para estos días, la jornada. Se le va a dar la medicina gratuita a la gente. Y aparte se le va a dar la consulta médica gratuita y se le va a dar la comida gratuita. Esto lo podemos hacer gracias a ustedes que nos ayudan. Y agradecemos también a Caritas Internacional que hoy se ha sumado con los médicos a venir a realizar esta obra. Vamos a conocer un poco lo que es la actividad que se está realizando aquí en la parroquia. Aquí en la comunidad tenemos la dicha de que las personas están trabajando. Usted va a ir viendo. Aquí tenemos en primer lugar el banco de medicina. El banco de medicina que se está realizando aquí en este lugar. Miren, aquí tenemos lo que es la medicina que se va a dar a las personas. Este grupo de personas que están aquí van a realizar la distribución de la medicina. En estas cajitas se ha traído la medicina. Aquí hay medicina para la fiebre, para el dolor de cabeza, para la gripe, para los niños, medicina pediátrica. Y tenemos medicina que nos han mandado de España. Aquí en este lugar los jarabes para los niños para que ellos puedan recibir su medicina. No solamente la consulta, sino también se les da la medicina. Aquí tenemos también el acetominofén. Bueno, todo lo que es la medicina metrodinazol para los niños que vamos a atender luego. La persona viene con su récipe en este lugar. Usted lo puede observar. Para que usted observe un poquito. Viene con su récipe. Después de ser atendido, miren, esa persona que tienen allá, tienen su récipe en la mano. Allá. Tienen el récipe en la mano. Vienen, lo entregan al banco de medicina. Y miren lo que está haciendo aquí la hermana. Está anotando lo que se entrega. La doctora le está mandando la medicina. Y ellos vienen a retirar la medicina gratuita. Aquí se la regalan. Gracias a las personas quienes colaboran. Miren. Bueno, gracias, padre. Don José, con mucho gusto. Con permiso. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Yo le bendiga la compañía. Con permiso. Cuando me invite. ¿Cómo está usted? Bien. Cuando me invite, vamos. Bueno, aquí van pasando los niños. Miren. Los récipes los llevan en las manos. Porque en ese lugar van a entregar la medicina. Vengan para acá para presentarles. Aquí tenemos el peso. Donde los niños están siendo pesados. Donde los niños están siendo medidos. Se pesa el niño. En este lugar. Y aquí en este lugar se mide. Se mide el niño. Y allá se anota y se lleva el registro. Hola, ¿cómo está? Se lleva el registro de los niños que van a participar. Aquí en la iglesia hemos realizado una distribución. Aquí en la iglesia tenemos una distribución. Las personas que están al frente. Las personas que están al frente. Son los que van pasando. Ya han pasado varios. De acuerdo a la rama de la medicina que van a atender. En este lugar se están atendiendo. Las personas. Empiezan a hablar con el doctor. De acuerdo a su enfermedad. De acuerdo a su dolencia. Esos son los doctores los que los están atendiendo. Allá le toman la atención. Le escuchan. Hablan con ellos. Después de hablar con ellos. Allá les mandan el récipe. O lo mandan directamente al especialista. Estos son los médicos generales. Que están viendo que mal tiene el enfermo. Hablan con ellos. Dialogan con ellos. Comparten con ellos. Los atienden. Y después de este lugar. Ellos lo envían. Al especialista. Entonces. Por lo menos. Aquí están los niños. Los niños los pesan. Los mide. Vienen al médico general. Y el médico general. Los manda al pediatra. Y aquí vamos a ver. Donde están los pediatras. Que están en este lugar. Hola. ¿Cómo estás? Aquí están los pediatras. Miren. Allá tenemos la doctora. Que es pediatra. Acá tenemos. Ella le está dando el récipe. Ya con. Mandándole la medicina. Y la medicina. Está en el banco de medicina. Aquí tenemos otra pediatra. Que le está atendiendo. Y aquí tenemos. Este. Otra pediatra. Que le está atendiendo. Eh. Una. Bueno. No le vamos a mostrar. Pero la parte ginecológica. Está arriba. Donde las mujeres. Son enviadas. Hay dos ginecólogos. Que están atendiendo. Y ginecotretra. Que están atendiendo. A las mujeres. En la parte de arriba. Ya es privado. Están en una habitación. Con su asistente. Están en la parte de arriba. Pero también se está atendiendo. Y tenemos también. Eh. La zona de la odontología. Tenemos. Los odontólogos. Aquí mire. Tenemos los odontólogos. Atendiendo. En este lugar. Eh. Se están arreglando los dientes. Se están calzando los dientes. En la parte de allá. También tenemos. Una odontóloga. Que está. Haciendo su trabajo. Su misión. En este lugar mire. No le interrumpimos. Porque están trabajando. Pero esta es la jornada médica. Que se está llevando. Aquí. En este lugar. Que es la parroquia. Nuestra Señora de la Esperanza. Bueno. Agradezco pues. A todas las personas. Quienes han venido. Quienes. Han dado su granito de arena. Su apoyo. Aquí se están formando. Los niños en filita. Para pasar ahorita. A la consulta de odontología. Agradecemos pues. A las personas. Quienes. Colocan su granito de arena. Su apoyo. Está el grupo de bienvenidos. Están las pastorales. Están los movimientos apostolados. Ayudando en esta tarea. Usted va a ver a lo largo de este video. Como transcurrió la jornada. Usted va a ver a lo largo del video. Que después de la medicina. Se le entrega la sopita. Se le entrega la comida. Para que ellos se vayan a su casa. Para que ellos se lleven la comida. Después de todo. Los médicos se van a reunir con el padre. Y vamos a tener también la comida. No solamente la medicina. También es el alimento. También es la medicina. También es la asistencia del médico. Bueno. Muchas cosas que podemos hacer aquí en la parroquia. Y usted va a ir observando. Gracias a todas las personas. Que están apoyándonos. Esta jornada la podemos hacer. Gracias a la ayuda. Y a la solidaridad de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Que Dios les acompañe. Que Dios les multiplique. Si alguien nos quiere ayudar. Aquí en la parte de abajo. Están las aplicaciones. A través de Patrón. Que el Señor bendiga. Todas las personas. Que a través de Patrón. Nos están ayudando. Que el Señor les multiplique. También a través de Paypal. Ahí. Usted puede ayudar. Y colocar su granito de arena. O a través de la aplicación Cell. Que el Señor les recompense. O cuando me vea por allá. En las peregrinaciones padre. Como le ayudo. O allá. En las visitas. A las comunidades. Como le ayudo. Para ayudar a su comunidad. De esta manera. Estamos en la Parroquia de la Esperanza. Atendiendo y ayudando. A las personas. Junto con Cáritas. Hoy. Cáritas Internacional. Barinas. Que nos ha ayudado. Con la doctora María Gravela. Y gracias a Monseñor. Que nos ha dado esta oportunidad. Bienvenidos a este nuevo video. Un día con el Padre Marco Calvi. Jornada Médica. Y hoy a solidaridad. Un día. Un día. Un día. De esta manera. Un día. Un día. Un día. Un día. Los favoredores. Han electromagnetic almacen intense. Sí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video